Hoy lo queremos todo, el yin y el ñam, el fit y el fat, el om y el mmm. Por eso creamos la nueva línea gourmet más natural. Mix para hamburguesas de legumbres y granos, mix para sopas y caldos para cocinar. Reducidos en sodio, sin colorantes, sin resaltadores y con el más rico sabor gourmet. Gourmet más natural, sano y rico. Lo queremos todo.